Más información, el ciclismo otra vez en lo más alto, el ciclismo pehuajense y de las damas, que vienen haciendo realmente una gran campaña las hermanas Tocha y algunas otras representantes que estuvieron en el torneo nacional de Roque Pérez. Vamos a hablar con Eliana Tocha, que ya está en línea. Eliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Hola, buen día, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, nada, acá estamos, la verdad, muy contentos con los resultados y como vos decís, las pocas chicas que estábamos en Pehuajó, la verdad que tenemos muy buenos resultados, no nos podemos quejar. Y bueno, también como los chicos, como el semillero que tenemos, somos solamente cuatro, cinco, cinco con Santi Saratí, los que pudimos representar a nuestro Pehuajó y obviamente los únicos chicos, pero bueno, la verdad que todos tuvimos muy buenos resultados y eso nos pone súper contentos también. Eliana, contanos cómo se dio esta competencia. Bueno, la verdad que esta vez tuvimos suerte, se hizo la provincia de Buenos Aires un campeonato nacional, la verdad que eso es un plus más porque bueno, primero que estábamos muy cerca, entonces el viaje no fue tan estresante ni nada por el estilo. Y también era un circuito que conocíamos, nuestro terreno que era llano, entonces fue como algo más tranqui quizás, entonces los resultados fueron buenos. Yo el día viernes me pude quedar con la contrarreloj individual, la prueba más dura de obviamente de un campeonato argentino de ruta. La verdad que apostamos a eso y dijimos, bueno, sabíamos que obviamente la carrera de pelotón siempre se juega más al azar, un poco más de suerte, son muchos más factores los que acompañan, entonces dijimos, bueno, vamos por la contrarreloj, que es una carrera dura, que es donde tenés que dar tu máximo, tu 100%, y apostamos ahí. La verdad que obtuvimos muy buenos tiempos y casi con 30 segundos de la segunda me pude quedar con el primer puesto. Bien. Bueno, y el resto, digo, tu hermana también tuvo una excelente participación. Bueno, también ese mismo viernes, Mayra también en su contrarreloj individual de su categoría obtuvo un segundo puesto muy cerca, muy peleado del oro, pero nada, sí, súper contentos como familia, y bueno, el sábado vino el oro de Juana Mandeni en su categoría, en pelotón, ella es la categoría más chiquita que hay de todas, y después, bueno, el domingo se corrieron las pruebas de pelotón mía y la de Mayra, la verdad que, bueno, Mayra también, otra vez un segundo puesto muy, muy ajustado, con la misma chica andan muy parecitas las dos, y nada, fue algo muy ajustado, pero bueno, nada, así quedó, y nada, re feliz con los resultados también, porque bueno, pude mostrar los dos días, y yo, bueno, mi prueba de pelotón quizá juega un poco, como te digo, el azar, la suerte y muchas cosas más, cuando uno gana la prueba principal, que es la contrarreloj, todos los ojos están sobre uno, ¿no?, y tiene que hacerse cargo, como quien dice, de la carrera, soportar presiones, ver que todos tus rivales están esperando a ver qué haces vos, y nada, la verdad que se complica mucho, y más en la categoría junior, porque quizás no se hacen esas carreras duras, sino, bueno, todo el tiempo especulando a ver de qué hace uno, ¿no?, pero bueno, nada, como dijimos, nos quedamos solamente con la medalla del viernes. En tu caso, la carrera de pelotón, ¿cómo terminás clasificando? No, la verdad que, bueno, tuve un día medio raro, y cuando pasó así, ni bien cerrar la carrera, mi papá me dio como bien esa estrategia de que, no sé si estrategia, sino para que corrida más tranquila, que no me hiciera cargo de la carrera, que no fuera yo la que tuviera que hacer toda la carrera, ¿no? Y me dijo, bueno, si hay una fuga, vos despreocupate, que gane la que tenga que ganar, pero vos no tengas que salir a hacer cargo de la carrera, ni a sufrir, ni nada por el estilo, así que disfrútala. Y bueno, ni bien largamos, se hizo una fuga, y una compañera de la sanluiseña, obviamente que somos compañeras, como quien dice, pudo entrar a la fuga, y nada, se hizo una fuga muy larga, que nos sacaron aproximadamente dos minutos, y el pelotón estaba medio que no se hacía cargo de nada, no importaba, se fueron las tres medallas, los tres puestos, entonces, ya en un momento era medio, como quien dice, al pedo, seguir corriendo, y nada, descendí de la prueba, y nada, yo feliz igualmente, sentí que me pude despedir bien de la categoría junior con un oro en la contrarreloj. Bien, bueno, de todas maneras, digo, un resultado excelente para Pehuajó, y lo que decíamos, de los cuatro participantes, tres mujeres. En realidad, somos cuatro mujeres que corremos en Pehuajó, y tres somos juniors, o sea, juveniles, entonces, y las tres que pudimos hacer podio, es algo muy bueno, la verdad que hace un montón que lo venimos viendo con mi papá, siempre lo vamos charlando, de que, aunque seamos pocos, el nivel es bueno, como que, no sé cómo explicarlo, pero sentimos que siempre estamos ahí en la conversación, o que siempre podemos estar ahí adelante, y nada, somos de acá, de Pehuajó, ¿quién dice que tres ciclistas de Pehuajó pueden estar siempre en lo más alto, no? Totalmente. Y después, bueno, también destacar a Facundo Masi, que sufrió una caída en la carrera, pero bueno, el año pasado también había obtenido una medalla en su categoría, y después, bueno, el reciente Santi Saratiegui, que corrió la categoría junior, la categoría más alta del campeonato argentino, corrieron casi 100 kilómetros, y fue protagonista en toda la carrera, entonces, el balance para los pehujenses es extremadamente positivo, y para las damas mucho más, siendo que ya somos pocas a nivel nacional, y que a Pehuajó haya tres y de calidad, es buenísimo. Eliana, ¿cómo sigue la actividad para ustedes? ¿En tu caso ya tenés compromiso de alguna próxima competencia? Bueno, por ahora planteamos, a principio de año con Franco Granulín, mi entrenador, planteamos muy bien los objetivos, dijimos, bueno, va a haber tantos objetivos en el año y no desenfocar de eso. El primer objetivo, obviamente, era el campeonato argentino de ruta, salió bien, lo pudimos disfrutar, pudimos estar adelante, eso fue muy bueno, y ahora lo que queda es el campeonato panamericano, que se va a hacer en Asunción, y a mitad de mayo, más o menos, es de un campeonato panamericano de pista, en una pista techada y de madera, donde quizás, bueno, todavía no se sabe bien la nómina de los ciclistas, nómina de los ciclistas, perdón, pero vamos a estar, calculo que si Dios quiere, estamos entre ellos, entonces ese va a ser el objetivo principal, se estaría genial poder irme de la categoría al junior con una medalla en un campeonato panamericano, que es algo súper importante. Y después, a largo, tenemos el campeonato del mundo, otra vez el mundial, que se va a hacer más o menos en octubre, por ahí más o menos, en Colombia, cerca, por supuesto. Bien, bueno, y pensando en el cambio de categoría ya? Sí, por supuesto, la verdad que se viene algo, un cambio muy radical en todo lo que estamos haciendo, va a ser muy difícil poder agarrar el otro ritmo, pero bueno, nada, todo a su paso, y bueno, esta vez también, en este campeonato argentino, me despedí de la categoría junior, pensar que cuando yo miraba las carreras y pensar que cuando yo arranqué, era como Juanita Mandeñi, gané, logré la misma categoría, y ahí pasé por todas las categorías, por la de Mayra, por la de Facu, y nada, ver que hoy ya me estoy despidiendo, también te agarré una nostalgia increíble, pero bueno, nada, creo que los cambios son buenos, y este, bueno, también ahora a fines de marzo, si no me equivoco, se va a hacer el campeonato argentino de ruta, pero elite, y siempre los juniors de último año pueden tener, tienen la posibilidad de ir a participar, así que quizás estemos ahí, como para ir viendo más o menos cuál es el nivel, y para, nada, afianzarnos un poco ahí. Pero obviamente sin ponernos el número y querer ir a agarrar la carrera, porque sabemos que son dos cosas totalmente distintas, así que nada, solamente a disfrutar. Decías un poco de nostalgia al recorrer lo que ha sido tu paso por la categoría, pero también con la satisfacción de haberlo logrado todo, o casi todo. Sí, la verdad que tengo un promedio muy bueno, quizás, de medallas. El fin de semana estábamos con el Pampas Ferrari, el técnico de la selección argentina, y él me decía, él contó todas las medallas, y tengo 17 campeonatos argentinos en cuatro años, en tres años, la verdad que es un montón. Quizás uno no lo dimensiona tanto, porque bueno, obviamente como que el primer campeonato argentino lo soñé, lo único que quería hacer era campeón argentino, pero bueno, al pasar de los años como que uno lo va normalizando, el año pasado en el campeonato argentino de ruta, verdaderamente no pude obtener ninguna medalla, y ahí fue donde sentí que era importante lo que había hecho antes, y que quizás yo no le daba la importancia que tiene, y decía, pucha, qué ganas de ser campeón argentina, por qué no soy campeón argentina, o qué ganas de subirme al podio con las demás chicas, y este año volver a hacerlo, la verdad que ya lo disfruto un poco más. Eliana, las felicitaciones por todo lo logrado para vos, y para todos los ciclistas pehuajenses que nos representan tan bien en cada competencia, por supuesto que estamos a disposición para seguirte en tu carrera siempre. No, bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse, también hay que agradecer obviamente al municipio de Pehuajó, que nos acompaña a los cinco representantes de Pehuajó, también a Franco Granulini, mi entrenador, y entrenador de alguno de los chicos, la verdad que con él estamos haciendo un trabajo impecable, y también agradecer obviamente a la familia, que es el principal sponsor, los que están todos los días, y los que nos ven sufrir, disfrutar, y que se alegran por todos nuestros logros, entonces nada, gracias, y feliz por este campeonato argentino. Muchísimas gracias, y a disfrutar de lo logrado, estaremos en contacto luego de la próxima. Adiós. Abrazo enorme. Eliana Tocha, ciclista pehuajense, campeona argentina en este caso, y acompañada por otros ciclistas también de nuestra ciudad que han tenido excelentes resultados. Gracias. 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 Gracias.